La expulsión de Isabela Santiago está haciendo tendencia en las redes sociales, todo esto por un alboroto que armó en la casa de los famosos. En redes sociales hay un gran debate acerca de las decisiones que tomó el jefe. Muchos dicen que por qué no expulsaron a los tres, tanto a Melfi como a Isabela y a Karen, que también incluso a Camilo. Lo cierto es que la razón principal por la que expulsaron a Isabela fue porque ella empezó el alboroto. Todos trataban de calmarla, pero era la que estaba salida de control. Lo cierto es que ella fue la que ingresó al cuarto del infierno a no mal este descontrol porque tanto Camilo como Karen y Melfi ya estaban dormidos y las reacciones que ellos tuvieron obviamente tampoco son de aplaudir, pero quien inició todo y el centro de la polémica fue Isabela. Karen en ocasiones llamaba al jefe, llamaban a los de seguridad y no les hacían caso. Ya cuando todo empezó a salirse de control, pues pasaron las reacciones de Camilo que me choñó Isabela. También me choñaron a Karen, mejor dicho, hasta Marta y Isabela molestaron que tuvo que pararse de la cama. Lo cierto es que independientemente de todo, Isabela fue la que empezó el tropel. Eso es lo que dicen en redes sociales. Así que para los que están diciendo que es injusta la expulsión, alguien tenía que pagar las consecuencias de estos actos y obviamente buscaron a la persona que podía ser la principal causante de esta situación. ¿Qué opinan ustedes?